1, 2, 3, yo digo baila Yo digo baila, yo digo baila Yo digo baila, yo digo baila ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un estado confiscado No 1, 2, 3, yo digo baila Let's make it go, let's make it go Let's make it go, let's make it go Let's make it go Bla 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 You say it, you say it, you say it ¡Ey! Yo tengo para la mano en el audio de ti